Es una pista muy importante, papá. Bien hecho. Bueno, es que no puedo permitir que tú y Ryusaki me dejen atrás. Lo último que quiero es convertirme en un estorbo. Ah, ¿un estorbo? ¿Kira será alguien de Yotsuba? ¿O Kira está usando a Yotsuba? Todavía no lo decido, pero procederemos suponiendo que esto es obra de Kira. Nos concentraremos en Yotsuba. La lista de empleados del grupo Yotsuba. Muchas gracias. Son 300.000 personas. ¿Cómo consiguió esa lista tan pronto? Sorprendente, Mogui. Ha sido muy eficiente desde el principio. Ryusaki, por favor dime cómo puedo ayudar a la investigación, además de ser representante de Misa. ¿En verdad quieres ayudar? Sí. ¿Entonces me servirías más café?